Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro Yuri González y hoy vengo a compartir con ustedes otro interesante video sobre la Copa del Mundo de Ajedrez que se está desarrollando en Azerbaiyán, en Bakú Bueno, hoy tenemos una agradable partida, una muy buena noticia ya que Leinier Domínguez ha logrado ganar su primera partida en esta fase de octavos de final solo quedan 16 jugadores y ahí está Leinier Domínguez luchando y bueno, ha logrado ganar con las piezas blancas al gran maestro Sarana, Lensei Sarana y bueno, prácticamente está muy cerca de estar dentro de los 8 finalistas de este fortísimo torneo Bueno, Carlsen también venció a Iván Chu, una muy buena partida también del ex campeón del mundo Magnus Carlsen y bueno, creo que hubo resultados muy interesantes Vamos a ver esta victoria de Leinier Domínguez que con piezas blancas comenzó con el movimiento E4 y el gran maestro Lensei Sarana le responde con el movimiento C5, defensa siciliana Leinier, caballo F3, E6, D4, variante abierta de la siciliana, peón por, caballo por D4 y bueno, el gran maestro Sarana decide realizar el movimiento caballo F6, caballo C3 y caballo C6 Bueno, aquí llegamos a una siciliana, lo que se conoce la siciliana 4 caballos que es cuando, bueno, las negras desarrollan rápidamente sus dos caballos y bueno, las blancas también y bueno, aquí Leinier hace una idea interesante que es el movimiento caballo de B5 Bueno, debo decirles que Leinier había triunfado unas rondas antes contra el gran maestro Guseinnov y bueno, había jugado esta misma variante con blancas pero aquí había elegido otra alternativa que era el movimiento caballo por C6 luego de BxC avanzó con E5 y luego de caballo D5 realizó la jugada caballo E4 Bueno, esta es otra conocidísima posición de apertura en la cual las blancas ganan espacio con su peón acá en E4 pero bueno, las negras tienen realmente cierta compensación por la desventaja de espacio y bueno, a Leinier le realizaron la variante con dama C7 atacando el peón de E5, Leinier lo defendió con F4 y bueno, ahora vino el conocido movimiento dama B6 y bueno, esta fue una partida interesante que Leinier logró ganar pero realmente su rival encontró buenas ideas en las aperturas y bueno, no creo que el blanco haya obtenido ventaja en esta partida por lo tanto Leinier, algunas rondas después, vean cómo decide variar y en el sexto movimiento realiza la variante caballo D5 Bueno, las negras realizan la jugada al fil B4 Aquí bueno, hay diferentes opciones por ejemplo, si el negro se decide jugar con D6 que es una jugada normal para cubrir la debilidad de la casilla D6 entonces por transposición caeríamos en una variante siciliana espérnico o pelican con al fil F4, E5 y al fil G5 que bueno, es una de las variantes más jugadas y bueno, muy bien, muy conocida por Leinier así que bueno, aquí seguramente tendría buenas ideas con las piezas blancas por eso el gran maestro Alexei Sarana juega la variante con al fil B4 que es una variante más tranquila y bueno, van a ver el blanco gana pareja de alfiles pero bueno, el negro intenta dominar el centro con su peón de D la partida siguió a 3 al fil por C3 jugada, bueno realmente aquí el negro tiene que dar la pareja de alfiles vean que si se conserva el alfil bueno, vendría un hack en D6 bueno, las negras perderían evidentemente la posibilidad del enroque así que en esta variante el negro entrega su pareja de alfiles en C3 pero el objetivo es ahora dominar un poco despacio con el peón en D5 dominar el centro D5 bueno, Leinier captura en D5 peón por D5 y al fil D3 llegamos a posición típica de esta variante siciliana las negras tienen un peón dama aislado las blancas tienen la pareja de alfiles sin embargo, no es tan fácil, ¿no? sacar una clara ventaja en esta posición ya que bueno, el peón aunque es una debilidad a largo plazo pero también le da el control de casillas importantes a las negras en el centro como son la casilla E4, C4 principalmente esta casilla E4 que bueno, a largo plazo pueden utilizar las piezas negras vamos a ver qué sucede en la partida el negro se enroca Leinier rápidamente también se enroca y ahora el negro realiza la variante principal aquí todo muy teórico todavía alfiles E4 buena idea posicional ataca a la dama y vean el plan que quieren realizar las negras llevar el alfil a G6 para quitarle, cambiarle la pareja de alfiles a las blancas y bueno, lograr poco a poco igualar la posición Leinier realiza el movimiento F3 alfil H5 y ahora alfil G5 excelente jugada del jugador cubano que bueno, ahora representa ya hace algunos años a los Estados Unidos una jugada muy lógica desarrollo de la pieza clavamos al caballo en F6 y bueno, más adelante podríamos terminar de completar nuestro desarrollo con dama de 2 y bueno, traer las torres al centro realmente es un poco incómoda la presión sobre este caballo acá en F6 y bueno, ahora el negro entra en una variante bien compleja muy táctica con dama B6 jaque jugada lógica porque desclava el caballo Leinier juega rey H1 y ahora vean que la amenaza es evidentemente tomar en F6 y bueno, destruirle la estructura de peones a las negras pero aquí el gran maestro Sarana encuentra o bueno, seguramente ya tenía esto analizado realiza el recurso importante que es la jugada caballo E4 una buena jugada la única jugada en la posición para bueno, no quedar realmente perdido por supuesto sería horrible capturar este peón acá en B2 porque las blancas destruirían la estructura de las negras y luego de dama de 2 sencillamente están perdidas las negras vean que la dama está en problemas también podemos en algún momento capturar el peón de D5 después de torre B1 puede llegar la dama H6 realmente la posición de las negras sería fatal pero caballo E4 caballo E4 de Sarana buen movimiento ahora amenaza el alfil en G5 no podemos capturar el caballo porque evidentemente el peón de F3 está clavado las negras capturan caballo por E4 vean que tampoco era posible capturar en D5 este peón estaba indefenso pero las negras tendrían la idea de jugar caballo F2 y bueno, como mínimo ganarían la calidad ya que bueno, tendríamos que entregar la torre acá en F2 así que bueno, el lineera hace la mejor opción tomen E4, peón por y alfil por E4 no van a ganar un peón porque evidentemente las negras recapturan también acá capturan el peón de B2 y bueno, igualan el material pero vean que la posición es ligeramente superior para el blanco ya que tienen su fuerte pareja de alfiles y bueno, las negras tienen un poco la compensación de tener una mejor estructura de peones realmente este peón en C2 puede ser un problema a largo plazo está en una columna semiabierta pero realmente los alfiles creo que pueden marcar una pequeña diferencia aquí en favor de las piezas blancas bueno, lineera es una jugada que me gustó mucho aquí hace el movimiento D6 esta jugada, bueno, la idea es por supuesto activar la dama, mejorar la dama pero también defiende al peón de A3 ¿para qué? para poder jugar torre B1 y capturar el peón de B7 sin que la dama negra nos coma el peón en A3 vean que si hacemos aquí la jugada más agresiva torre B1 el negro evidentemente iba a comer en A3 y si comemos en B7 entonces existe la idea de regresar con la dama buena jugada dama A6 ataca la torre y después puede venir el cambio o la búsqueda del cambio de los alfiles con alfil G6 y bueno, creo que poco a poco las negras irían igualando esta posición así que bueno dama D6 mantiene viva aquí un poco la esperanza la iniciativa de las piezas blancas y bueno, el gran maestro Sarana va con su plan buena idea alfiles G6 yo creo que hasta aquí han jugado una excelente partida y bueno, Leynier pasa a tomar aquí la iniciativa torre A B1 ataca la dama la dama se tiene que retirar a C3 y ahora me encantó el movimiento de Leynier alfil D5 bueno, jugada muy pero muy interesante mantiene la pareja de alfiles no importa que pierden algunas líneas el peón de C2 realmente es clave que este alfil esté centralizado vean que es un alfil que apunta hacia ambos flancos y bueno, va a ser una pieza muy poderosa en esta partida ahora bueno, también por supuesto estamos capturando el peón en B7 vean que bueno, no valía la pena creo capturar aquí todavía el peón en B7 porque bueno, probablemente las negras capturarían en E4 y bueno, seguramente luego podrían tomar el peón de C2 y bueno, tienen una excelente posición así que alfil D5 conservamos los alfiles ese alfil es durísimo ahí en el centro y las negras defendieron con torre B8 y ahora Leynier hace una jugada muy agresiva me gustó mucho la forma en que Leynier jugó esta partida realmente jugó con muchísima iniciativa con los fuertes alfiles van a ver que bueno, va a ser muy importante las jugadas de ataque aquí que realiza Leynier bueno, H4 jugada multifacética como se dice se le abre un hueco al rey pero en algún momento puede venir un H5 y empezar a crear ciertas molestias al alfil de G6 o posibilidades incluso de llegar con el peón en H6 debilitando las casillas negras además de eso también es interesante porque le damos sostén al alfil ya el peón defiende al alfil así que es una pieza que no va a quedar indefensa y es una pieza importante este alfil evita que las torres negras vayan a la columna D y bueno, también va a ser una pieza fundamental en esta partida bueno, Sarana con las negras realiza el movimiento caballo D4 creo que es la jugada más lógica trae el caballo al centro centraliza el caballo quiere comer en C2 el caballo en algún momento también puede apoyar aquí si en caso necesario de ir a la casilla F5 vamos a ver que otra línea era la jugada un poco anti-humana de capturar el peón de C2 porque bueno, permite evidentemente una clavada aquí con torre C1 y bueno, las blancas sin dudas tendrían muy buena compensación por el peón acá sacrificado todas sus piezas estarían bien activas bueno, vamos a ver que sucede en la partida caballo D4 de las negras y ahora Leinier trae su última pieza al juego torre E1 muy buena esta jugada porque van a ver que en la partida en un momento dado la torre puede ir a E3 hostigando a la dama o buscando un doblaje aquí luego de las torres en la columna E para buscar posibles temas de entrada de mates en la octava fila también por supuesto en algún momento puede venir la torre a la séptima fila en algunas posiciones o sea, bueno realmente es una jugada muy útil ya están todas las piezas en juego y creo que es una excelente movida acá del gran maestro Leinier bueno, el negro continúa con el grave error B5 bueno, una jugada que parece lógica defiende al peón ese peón que en algunas variantes estaba en el aire y bueno, quizás más adelante incluso puedan intentar ganar espacio aquí en el flanco de la dama con A5 ya el peón estaría bien defendido de cierta forma la torre de B1 ahora quizás no sea tan fuerte pero es una jugada que pierde tiempo y bueno, ahora Leinier va a crear amenazas constantes ahí una tras de otra y bueno, las negras van a ver le va a ser imposible defender esta posición bueno, lo mejor acá era una jugada increíble porque era el movimiento Rey H8 jugada no es fácil porque bueno una posición tan compleja con tantas opciones tácticas posibilidades de capturar incluso en C2 mover el Rey para bueno, quitarlo apartarlo de la diagonal no es tan sencillo bueno, aquí existía incluso la opción de jugar al fil E7 interesante empezar a crear amenazas y caballo F5 dama C5 buena jugada vean que ahora estamos cambiando las damas y si las negras cambian quedarían muy inferior porque atacaríamos a la torre acá en F8 y también estaría cayendo el peón de B7 y cuando caiga el de A7 perdonen va a caer también el peón de B7 entonces bueno sería una posición bien peligrosa esta para las piezas negras no podrían cambiar las damas en C5 y bueno creo que el blanco tendría todavía aquí cierta iniciativa bueno la partida siguió con B5 mala jugada y ahora Leinier castiga aquí con el movimiento dama E5 una jugada muy fina jugada muy buena clava al caballo ahora ese caballo en D4 es una debilidad táctica que en cualquier momento puede caer y bueno empieza el negro a tener problemas con algunas piezas colgando la dama en C3 indefensa el caballo en D4 puede ser atacado nunca el negro puede jugar torre 8 porque vendrían mates acá en lo octavo con dama por torre y bueno realmente es muy delicada esta posición para las piezas negras bueno Sarana realiza el movimiento torre Bc8 y ahora Leinier hace una jugada brillante hace el sacrificio del peón de H bueno este peón de H como les dije bueno va a ser importante va a ser el héroe de esta partida porque va a crear muchísimos temas tácticos contra el rey ya empieza a crearle problemas al alfil pero también puede haber ideas de jugar H6 y empezar a buscar estos mates en las casillas negras bueno el negro ya en dificultades decide realizar el movimiento alfil por C2 gana un peón pero ahora vienen problemas tácticos con clavadas piezas indefensas vamos a ver otra posibilidad si alfil por H5 bueno realmente no funciona porque la idea del blanco es jugar alfil E7 ataque doble sobre la torre ataque sobre el alfil de H5 y bueno las blancas ganarían material y tendrían una posición acá con muchísima ventaja así que la partida continúa con alfil por C2 y bueno momento clave acá porque es evidente que el blanco tiene iniciativa pero bueno ha entregado ya un peón y bueno las negras están intentando resistir y bueno Linear encuentra el mejor movimiento la jugada más agresiva de ataque es el movimiento torre E3 jugada muy buena porque bueno ataca a la dama y quiere empeorar a la dama recuerden que la dama bueno en muchas variantes tiene que estar defendiendo al caballo en D4 y esto la convierte en una pieza sobrecargada entonces vamos a ver que sucede después de torre E3 el negro realiza el movimiento dama C5 bueno jugada lógica que mantiene la defensa del caballo pero igualmente pierde la partida de una forma creo yo sencilla aquí bueno habían variantes muy pero muy complejas por ejemplo en caso de dama C7 interesante ¿no? proponiendo el cambio de las damas bueno Linear podía haber sacrificado su torre de B1 sencillamente hubiese jugado seguramente dama por D4 y contra el fil por B1 bueno el ataque decisivo con H6 vean que es muy difícil defender la casilla G7 ya que este peón está clavado y nunca puede ir F6 y bueno eso hace que las casillas negras realmente sean complicadas aquí defenderlo por parte del jugador Sarana ¿no? variantes aquí bueno la única opción prácticamente tomar en H6 al fil por H6 de nuevo el mate en G7 y bueno única jugada aquí para no recibir mate dama G3 jugada peligrosa defiende el mate pero vean que el negro ahora estaría dando mate en C1 pero aquí existe la fantástica respuesta torre E5 bueno esta jugada hubiese sido ganadora en esta variante amenaza torre G5 vean que el blanco increíblemente tiene una dominación completa sobre la dama de las piezas negras que prácticamente no tiene casillas no solo la casilla G6 para sobrevivir y bueno de todas formas igual vendría el movimiento torre G5 aquí bueno todavía hay variantes interesantes por ejemplo al fil G6 es una jugada lógica porque ahora torre G5 sería sin jaque y las negras nos darían mate en C1 pero aquí existía un detalle bonito que es sencillamente jugar al fil B3 jugada muy fina amenazando torre C5 y bueno renovando después las opciones estas del mate en G7 por ejemplo si torre D8 atacando a la dama bueno ya vendría un bonito mate en dos jugadas con torre 8 jaque y dama G7 se acabó la partida así que bueno después al fil B3 es imposible defenderse contra la amenaza de torre C5 y bueno Leinier hubiese ganado esta posición pero bueno en la partida vamos a ver que sucede el movimiento dama C5 bueno aquí había otra idea interesante que era dama D2 pero bueno igualmente H6 jugada muy fuerte con estos temas de mate en G7 por ejemplo si peón por al fil por mate en G7 peón F sigue sin poder moverse prácticamente caballo F5 única jugada única pieza que puede defender G7 pero entonces jugada de ataque aquí eliminando defensores al fil E4 idea bueno durísima atacando al caballo en F5 que es el que está defendiendo ahí el mate en la casilla G7 y bueno ahora evidentemente si el negro cambia en E4 bueno las blancas tomarían F por E4 creando la durísima amenaza esta de torre G3 vean que no funcionaría caballo por H6 porque vendría torre G3 y bueno sería más de ahí en pocas jugadas y bueno otra opción de las negras quizás puede hacer capturar acá en H6 pero entonces vendrían una variante forzada ganadora dama G5 rey H8 dama F6 rey G8 y ahora dama por H6 bueno amenazando mate en H7 si las negras capturan en E4 entonces vendría F por E4 y bueno de nuevo esta torre sería la que ganaría la partida pues la amenaza de torre G3 sería letal y bueno el rey va a quedar aquí indefenso bueno son algunas de las variantes que se podían dar en esta interesantísima posición luego del movimiento torre E3 las negras bueno realizaron la jugada dama C5 defendiendo el caballo igualmente pero recibieron el lógico golpe aquí al fil E7 dama B6 por parte del gran maestro Sarana y bueno aquí Leinier continúa con el movimiento al fil por F8 torre por F8 vean que no puede comer en B1 porque bueno recibirían el mate aquí en G7 muchas de las líneas hay muchos mates ahí en esa casilla y entonces bueno el negro se vio obligado a quedar aquí con calidad de menos y bueno realmente las blancas están ganadas tienen calidad de ventaja pero lo más importante es que las torres de las blancas van a ser muy activas hay muchas columnas abiertas así el rey negro con ciertos problemas y las piezas negras bien descoordinadas problemas en la octava fila según la posición realmente está fatal al fil F5 aquí de Sarana y viene un movimiento muy bonito el movimiento torre C5 el lineal estaba realmente iluminado haciendo jugadas muy creativas acá y bueno vean coloca la torre en C5 ahora amenaza a capturar en caballo en D4 la torre no se puede capturar porque vendría el golpe táctico al fil por F7 y bueno evidentemente las blancas ganarían la dama así que bueno esto se está acabando Sarana hizo el movimiento caballo C6 y ahora bueno vino otro golpe torre C6 doble amenaza sobre la dama sobre el al fil bueno algo aquí se va a terminar perdiendo única jugada dama D4 pero bueno una simplificación que realmente no molesta al blanco porque con calidad además e iniciativa realmente fue muy fácil acá torre 4 ataque al caballo y bueno finalmente torre por A7 y bueno el gran maestro Sarana decidió abandonar acá porque evidentemente tiene calidad de menos y bueno las torres blancas van a ser durísimas y bueno no hay nada que hacer para defender este final bueno impresionante partida de Leinier Domínguez me gustó mucho la forma con la que jugó la iniciativa las jugadas de ataques que encontró esos movimientos de H4 H5 jugar con la pareja alfiles diagonales blancas negras realmente desde el punto de vista dinámico desde el punto de vista de ataque creo que es una partida genial y bueno esperemos que mañana con las piezas negras pueda al menos ahí lograr unas tablas para que pueda avanzar y bueno ya puede estar dentro de los 8 finalistas así que bueno espero que les haya gustado este video suscríbase al canal denle like den sus opiniones de bueno de qué creen de esta copa del mundo quién será el posible ganador y bueno ya nos estaremos viendo en un próximo video chao chao chao